Hoy es un día hermoso en Pekín, miren lo claro que está el cielo, algo que no sucede bastante seguido pero como están cerradas las mayorías de las fábricas no hay contaminación así que vamos a ver qué podemos recorrer a pesar de que muchos lugares estén cerrados por prevención del coronavirus Ahí podemos ver cuando ingresamos la máquina infrarroja para controlar la temperatura y como pueden observar la estación está prácticamente vacía para que se den una idea estamos en la línea 6 que en un día cualquiera está colmada de gente tenés que esperar uno o dos trenes para subir a la formación y hoy no tenemos a nadie Es sorprendente poder conseguir un asiento con facilidad, no lo puedo creer Muy al estilo García Márquez esto podría llamarse el amor en tiempos de coronavirus Estamos en la plaza de Tiananmen, es la plaza más grande del mundo acá suele haber por día 100.000 personas tranquilamente Se siente esa soledad rodeada de todos estos edificios imponentes Me vas a acordar un poco a esa escena de Cinema Paradiso cuando el vagabundo sale gritando La plaza es mía, la plaza es mía Estamos en la puerta de entrada de la ciudad prohibida Acá fue el lugar de residencia de los últimos 24 emperadores chinos Hoy en día funciona como museo y también tuvieron lugar muchos de los hechos más importantes de la historia china Poder sacarse una buena foto acá resulta un gran desafío por la cantidad de gente que hay Es imposible acercarse, tener una buena toma Miren lo que soy, no hay nadie Y obviamente que como todos los museos y puntos de interés está cerrado Música Detrás de la ciudad prohibida hay un parque que tiene una colina Que se llama la colina de carbón De ahí se puede ver toda la ciudad y vamos a comprobar si está abierto Música Wow, sorprendentemente está abierto Y tienen ahí en la entrada el control de la temperatura también Pero me llama muchísimo la atención que un lugar así esté abierto Porque como les estuve mostrando el resto de los lugares, los puntos turísticos, las atracciones están cerrados Música Llegamos hasta la cima de esta colina de carbón Como pueden ver acá atrás está la ciudad prohibida con todos sus techos nevados Se ven algunas personas por acá Yo creo que muchos salieron para poder despejar un poco la mente Música 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 Vamos a ir a visitar el último lugar que es Nanlou Kujian Que es la calle comercial más importante del centro histórico pekinés Este lugar está siempre abarrotado de gente Especialmente por las tardes que es el horario donde los chinos vienen a cenar Así que veremos como está hoy Música Acabo de recorrer las casi 10 cuadras que tiene esta calle comercial Y no hay un solo local abierto La situación es desoladora Al igual que lo que me ocurrió en la plaza de Tiananmen Se siente un vacío existencial Y así desde acá voy a concluir mi recorrido el día de hoy Y si tienen pensado viajar para China en las próximas semanas Les recomiendo que lo pospongan para un poquito más adelante Porque si no se van a encontrar con todo este panorama de calles vacías y lugares cerrados Música 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 Música